El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó hoy a través de un comunicado que no sé. Han efectuado enfrentamientos en la zona de Vizcatán, donde el último domingo, 16 personas fueron asesinadas tras un ataque terrorista. El documento también indica que las informaciones al respecto se harán conocer por su medio oficial además, reafirmaron su compromiso de continuar luchando contra el terrorismo bajo el marco legal vigente y en de estricta observancia y respeto a los derechos humanos. Apoyame con un like y activando la campanita.